un nuevo tutorial van a estar haciendo lo que es la nubecita de mario bros de los primeros juegos de mario así que ya sabes checate a los demás tutoriales dejan una manita arriba y suscríbete activando la campana y qué pasa van a que te recasa bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial el día de hoy de lo que es un pixel art sencillito vamos a estar haciendo lo que es la nubecita de mario de hecho pueden hacer varias y hacen lo que es un caminito de nubes ok vamos a ir directo a los materiales ocuparemos lo que es lana negra lana gris claro y lana blanca puede ser en concreto también pero en este caso va a ser de lana muy bien le cambia y se cambia rara la mano ojo aquí en la parte de acá arriba voy a colocar lo que es la base la base va a ser de cuatro color negro ok ponemos cuatro color negro 1 2 3 4 quitamos la base esquina derecha con lo que son dos negros hacia la derecha 1 y 2 dejando dos espacios colocamos cuatro negros quitamos todos 1 2 3 4 esquina derecha con lo que es otro color negro 4 grises a la izquierda dejamos lo que son estos dos negros y ponemos otros cuatro grises y un color negro esquina izquierda con lo que es otro color negro al lado derecho un gris 4 blancos 2 grises 3 blancos 2 grises y un color negro arriba un color negro un gris a la izquierda todo lo demás de color blanco hasta pasarnos uno más del blanco de abajo colocando lo que es otro color negro colocando lo que es un color negro arriba otro color negro 4 blancos a la derecha 1 2 3 4 4 negros 1 2 3 4 3 blancos un gris y un negro esquina derecha con lo que es un color negro un gris a la izquierda 3 blancos un negro 4 blancos un negro 4 blancos y un color negro arriba está colocado lo que es un negro y todo lo demás de blanco hasta topar el blanco que tenemos hasta el lado derecho y encima del gris un gris un gris y un color negro repetimos lo mismo en la parte de acá arriba exactamente igual arriba del color negro vamos a subir con otro color negro 5 blancos a la derecha 1 2 3 4 5 un negro 2 blancos 2 blancos un gris y un negro 4 blancos un gris y un negro esto mismo lo van a repetir dos veces más vale o sea se va a hacer exactamente igual dos veces más aquí va el primero y acá arribita el segundo acabando con esto ahora en la esquina izquierda del color negro van a colocar lo que es otro color negro un gris y todo lo demás de blanco hasta uno antes del blanco que tenemos en la parte izquierda colocamos un negro se repite exactamente igual en la parte de arriba en la arribita del color negro subimos con lo que es otro color negro dos grises a la izquierda y se repite el blanco igual el color negro la esquina derecha con lo que es otro color negro todo lo demás de blanco hasta para el blanco de abajo un gris y un negro tapamos todo lo que no sea de color este negro con color negro la testa está apuntando y listo gente hemos terminado con nuestra nubecita chiquitita es un pixel art bastante sencillo pero pues le pueden hacer este varias nubecitas para que sea un camino pueden hacer varias este de diferente color para que sea como que unas nubecitas de colores ahí depende de ustedes como lo quieran hacer pero estas son las nubecitas de las de mario bros sencillitas un pixel art sencillo pero pues bonito para nuestros mundos después les ha gustado lo que es este tutorial si fue así deja una manita arriba suscríbete en lo que es aquí en el botoncito y pues ya saben redes sociales en la parte de abajo cuídense gente y pues dale like men y señoritas también bye bye